Martín Antonio, aquí en Ortega, secretario general del sitio Juchitán. En este momento precisamente se están acercando, después de más de 24 horas, pero desafortunadamente lo hemos platicado, fuimos tres veces a Oaxaca, estuvimos con el licenciado Carlos Alberto Moreno Alcántara, platicando sobre esta situación, pero siempre hizo caso omiso a nuestras peticiones, nunca le dio el valor que se requiere a la situación que se enfrenta, nos dijo que hiciéramos lo que quisiéramos, la verdad somos muy obedientes, entonces sabemos de antemano que estamos lastimando a la ciudadanía, a nuestra ciudad que está muy, muy lastimada. Sí, salió una unidad hace un mes, en donde por ahí salió ya a trabajar, y carente de toda clase de documentos, sin placas, sin permisos, sin nada, y fue la provocación que primeramente que tuvimos. Se anunciaba también que iba a quemar si no se llegara a un diálogo con la autoridad. Desafortunadamente del gobierno, del estado, no escucha razones, y sobre esto está acostumbrado a hacer las peticiones, no es culpa de nosotros, nosotros no nos despertamos cada día y pensando hacer un bloqueo, no, nosotros nos despertamos con el afán de hacer sobre el trabajo, de sacar el gasto diario de la familia, que es muy precaria. Le dijimos al secretario de Vialidad y Transporte, respecto a la poca ganancia que se tiene, se obtiene el día de hoy, a pesar de los insumos de las unidades. O sea, yo le preguntaba que con 150 puede subsistir una familia, entonces sobrevivir con 150 pesos diarios está difícil, y lo invitamos a que viniera a darse una vuelta con nosotros, que nosotros le haríamos el recorrido para que conociera Juchitán, porque desafortunadamente ese señor no conoce Juchitán. ¿Existe dolo detrás de esas 14 concesiones? Están demasiadas. ¿Tienes políticos? También, también, porque detrás de ellos está un tal Jorge Gómez, y se sabe que es partidario del PRI, que si existe dolo resulta que por ahí embarazaron una historia de factibilidad de hace tres años, cuando en el periódico oficial dice que pues ahí quedaba, tiene fechas de inicio de recesión de trámites, son dos días que marca el diario oficial, y ni aún así hicieron otros sobre la misma, y hacía muchas irregularidades. Si en este momento no llegaran a un acuerdo con la autoridad, ¿cuál sería el otro punto a seguir? Pues tenemos que sentarnos a platicar, que al final de cuentas probablemente una marcha Caravana-Oaxaca, no descartamos eso, para que entienda el gobierno de que nosotros no es que queramos hacer una destabilización, porque así lo queremos hacer, sino que nos obligan a hacer estas situaciones. ¿Para qué horas ya tienen resultados? Se supone, ahorita vamos a la plática, y aunque nada más de una vez se los digo, vamos a platicar con gente de segundo nivel, que no tiene de carácter resolutivo, no lo tiene, pero se supone de que traen instrucciones para que avancemos en la situación y poder destrabar esta situación. ¿Qué es su nombre? Martín Antonio Aquino Ortega, Secretario General del Sito de Juchitán. Gracias. Miguel Clímaco Fuentes, en representación de la Secretaría General de Gobierno, vengo como representante de gobierno a esta reunión con representantes de taxistas y ahora mototaxistas aquí en Juchitán. Bueno, nosotros nuevamente acudimos con ellos como hemos estado en otras ocasiones, como ya ellos lo señalaron acá, a invitarlos a que acudan a una mesa de trabajo en las oficinas de la Secretaría General de Gobierno en la ciudad de Oaxaca, con el secretario Carlos Moreno y con la representación de la Secretaría General de Gobierno, en este caso el subsecretario Rodrigo Velázquez García, a que puedan ellos acudir y buscar la manera de cómo encauzar esta situación. Concretamente son tres puntos los que ellos señalan, que no se libere ni una concesión más, tanto de taxis como del servicio de mototaxis. El segundo punto es que están planteando una reducción en el cobro de las concesiones. Y el tercer punto es una capacitación curso que se les proporciona a los conductores para que puedan estar en condiciones de prestar lo mejor que puedan el servicio. Ni uno de estos puntos consideraron que se deban de tratar allá en Oaxaca. Ellos insisten, como ya ustedes lo escucharon, ellos insisten en que sea aquí en la ciudad, en el Istmo de Tehuantepec, donde se pueda llevar a cabo esa reunión. Nosotros vamos a informar de esto a nuestros superiores. El doctor Jorge Ibarra hará lo propio con el secretario Carlos Moreno y en este caso nosotros con el licenciado Rodrigo Velázquez García, subsecretario de Operación Regional de la Secretaría General de Gobierno. Y pues lamentamos esta situación porque nosotros en todo momento hemos atendido, nosotros no compartimos esa cuestión de que el gobierno esté generando esta situación. nosotros encauzamos esta situación y buscamos cómo poder que se atiendan por la vía legal, que se atienda esta situación por la vía legal y no afectar a la ciudadanía. No afectar a la ciudadanía. Nosotros como gobierno del Estado no fuimos quienes introducimos los mototaxis aquí en Juchitán. Entonces es una situación que ellos así lo plantearon y el gobierno del Estado en ningún momento les hizo ese ofrecimiento porque en ese sentido no compartimos esa responsabilidad que nos están adjudicando de que el gobierno tiene la responsabilidad de esto. Entonces pues vamos a buscar, vamos a esperar qué instrucción tenemos de nuestros superiores y en consecuencia de eso acercarnos con ellos nuevamente. Muchas gracias. Sí, adelante.